¿Qué es lo que está barato y qué tenemos que aprovechar ahora? El calabacín se concentra en dos grupos, hortalizas secas, lo que es zapallos, tanto cautiá como calabacín. Está muy bueno, muy buena calidad el producto en este momento, mucha oferta a precio, muy accesible. ¿El calabacín es ese que se pone largo? El calabacín es ese anaranjado alargado que tiene el cuello, digamos, macizo y hueco en la parte de la base. Bien. Y el cautiá es el verde redondeado, a veces con los cascos marcados, con todo hueco adentro. Bueno, cualquiera de los dos son buenas opciones, un poquitito más barato el cautiá, un poquititito. Está más trabajo. Pero es más fácil de pelar el calabacín. El calabacín es amigable para los niños, que siempre lo que tienen niños es importante. Enormemente amigable. Totalmente de acuerdo con eso. Claro, porque es dulzón. Es naranja dulzón. Claro, le gusta. Simpaticón. Este es el año, entonces para el calabacín. Además tiene la particularidad de que se conserva un poco menos que el cautiá. Así que aproveche, señor, señora, aproveche. Claro. Por lo menos hasta el invierno vamos a tener buena. Una oferta que no se va a volver a repetir, por lo menos antes del invierno. Exactamente, es el momento. ¿Qué más? Siguiendo en hortalizas secas, tengo que mencionar, perdón Isabel, papa y boñato están muy accesibles y a muy buenos precios. Está bueno sí mencionarlo, no hay que defenderlo, se defienden solos. La papa es la principal hortaliza y del grupo de hortalizas de frutas lo que más comemos los uruguayos. O sea que está muy instalado, pero está bien las precisiones desde el punto de vista nutricional. Perfecto, claro, por supuesto. Que así Isabel son indiscutibles. Y en el caso de boñato, este año tenemos una oferta increíble en abundancia y en calidad, tanto de boñato zanahoria como de boñato de pulpa crema y piel roja, que es el criollo. Pero vamos por el zanahoria que genera menos efectos secundarios. Y además seguramente, habría que estudiarlo, pero me animo a decir que desde el punto de vista nutricional tiene más aporte con respecto al de pulpa blanca. Bien. La gente lo acepta, le encanta, así que tampoco precisa que le hagamos mucha prensa. Bien. Dentro de este grupo también zanahoria, hay que mencionarlo, y cebolla que sigue habiendo abundancia y muy buenos precios. Y ahora el otro grupo que compone un poco lo que va dentro de la olla caliente, las hortalizas de hoja, que también estamos con mucha abundancia y muy buenos precios. Y acá destacar lo que son los apios, especialmente el apio de gusto, el apio que se vende en matados, digamos. El ramito. Exacto, que es un apio que tiene un sabor más intenso. El que es planta, generalmente está más asociado a consumo en ensaladas, sabor más delicado. Pero bueno, puerros también. También en este momento hay excelente oferta de repollo, que estábamos conversando en la tanda. Está con muy buena calidad y primos hermanos de repollo, tanto brócoli como coliflor. Incluso repollito brusel en las últimas semanas ha aumentado mucho la oferta. Está con excelente calidad. Y termina con espinacas y acelgas, aunque podría seguir toda la tarde. ¿Espinacas a buen precio, buena calidad? Están con muy buena calidad y a muy buenos precios en este momento. Siempre decimos, son los rubros más delicados. De repente la semana que viene cae un granizo en la zona de Rincón del Cerro y cambia este escenario. Pero hasta ahora hemos venido con excelente calidad. Desde el punto de vista nutricional, además, excelente. Sí, yo diría que hay que aprovechar a consumir en este momento todas esas verduras que hay. Porque siempre decimos, el verano es donde tenemos más verduras. Pero bueno, acá tenemos en este momento esta oferta de alimentos. Son todos muy buenos. Ahora, ¿sabes qué? ¿Naranja? Naranja, mandarina, pomelo, limón. Todo lo que tenga vitamina C es recomendable, ¿verdad? Perfecto. Para este periodo. Zanahoria, espinacas. El kiwi, no lo mencioné por el hecho de que, bueno, en costos es un poquito más. Porque no es una fruta que se produzca a nivel nacional. Te hago una interrupción cortita. Justo ahora estamos en los dos, tres meses que va a haber oferta de kiwi nacional. Este, que es el momento en el cual hay fruta producida por productores uruguayos de kiwi. El resto del año se desimporta. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, en realidad preguntándole a quien lo vende, seguramente. ¿Es uruguayo? ¿Tiene una marca? ¿Tiene algún pegotín? Los importados venden en unas cajitas generalmente descartables, ya sea de plástico o de cartón, donde dice la marca y el origen del producto. Y en nacional se venden generalmente en unas cajas que dicen producto nacional o en cajas retornables, perdón, de madera. Las clásicas planchas. Las chatitas. ¿Sabes qué es esto? Esto es para Isabel Silvia, que es medio paisana, de Santuya, de Santa Clara de Onimar. Santa Clara de Onimar, de 33. ¿Cómo podría ser una buena sopa sin boñato, papa, cuando hay de por medio de problemas digestivos, intestinales, gástrico, vesícula, hígado graso, etcétera? Bueno, vamos a entendernos, a la sopa le podemos poner la papa y el boñato, yo no estoy diciendo que no le podamos poner. Yo lo que digo es que cuando la vamos a congelar, ¿verdad? A veces es mejor no agregarle la papa y el boñato. Y cuando hablo que la papa y el boñato la pasamos para el grupo de las harinas, es porque cuando contamos dentro de las distintas cinco porciones que tengo que consumir al día de frutas y verduras, no tengo que contar papa y boñato. Claro. ¿Verdad? En eso que quede claro, no es que no se pueda consumir, ¿verdad? Sí, están nuestros hábitos, lo consumimos, digamos, y es buen nutriente y buen aporte energético también. Este, cuando tenemos algunas dificultades desde el punto de vista más de patologías digestivas y eso, bueno, ahí las recomendaciones no son estas recomendaciones generales que nosotros estamos dando, ¿verdad? Ahí ya tendríamos que ir a cada caso particular a ver qué cosas le ponemos, qué cosas le sacamos y cuáles son los métodos de preparación. Está claro, bueno, sí, creo que fue, era un poco la explicación que estaba preguntando. ¿Usted va para su casa ahora cuando termine? Voy, voy, ¿por qué? No, porque podemos pasar por lo de Patricia. Patricia Di Lorenzo envuelve cada porción individual del pastel de carne. Perfecto. En film, sacándole todo el aire y el puré le queda perfecto. ¿El pastel de carne? Pero qué maravilla. Está bien, es lo que hay que hacer. Es lo que decía Isabel, hay que fragmentarlo en porciones. No, pero fíjese que lo hace prohibir y la papa le queda pipí, cucú. También le puede poner puré de calabaza. Yo me voy para la casa de Patricia. Puré de calabaza y queda muy bueno el pastel de carne con puré de calabaza. Claro, que es primo hermano del boñato en conseguir lo dulce y puede llegar a ser más saludable. Ok, entonces, ¿verdad? Sí, un poquito más acuoso quizás al prepararlo, pero bueno, eso va en la parte culinaria, ¿verdad? Más digestivo que el muñátil, ¿no? Sí, es más digestivo. Claro. No, si el zanagoria se tolera bien. Bueno, la verdad que ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Hay una cantidad de dudas que uno puede llegar a tener, pero qué grato que es para nosotros. No hay caso, somos una especie que depende de la alimentación. Qué grato que es para nosotros hablar de todo este universo. Sí, y los humanos somos la única especie que en realidad preparamos y transformamos el alimento para consumirlo, ¿no? O sea que sí tendremos que aprender y vamos aprendiendo siempre, digamos, en técnicas culinarias. Cuando la vida va cambiando en tiempos, en costumbres, pero bueno, de eso se trata. De volver un poco a esa comida casera, ¿verdad? A esa comida que consumíamos nosotros en épocas anteriores. En épocas anteriores, digo, porque claro, cuando yo era niña hace mucho tiempo atrás. ¿La ponían a batir la leche para hacer manteca? Me ponían a batir la leche para hacer manteca y hoy por hoy también se hace eso, digamos, en el medio rural. ¿Y es mejor esa manteca que la que se compra? No, yo creo que no. No, yo creo que en definitiva la manteca, que es la grasa de la leche, cuando se compra también está pasteurizada y cuando se elabora hay que tener determinados cuidados, ¿verdad? De haber hervido la leche previamente. Aldave, ¿qué hacemos con los huevos? ¿Los de gallina tienen más colesterol que los de codorniz? No, los huevos los acabamos de poner nuevamente, les sacamos una época que los estuvimos endemonizando, pero hoy por hoy ya sabemos que los huevos en realidad son, hay grasas peores, ¿verdad?, que el colesterol de los huevos. O sea que las grasas trans es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Los excesos de grasa tratar de evitar, tratar de evitar las frituras cuando no son hechas de muy buena calidad. Pero los huevos, no en forma excesiva, digo, pero el huevo con la yema se puede comer. Yo cuando criaba a mi hijo, tiraba la yema y mi madre decía, ¿cómo tirar la yema? No, es colesterol, era como el cupo. Y solo le daba clara, solo clara, ¿no? Pero digo, ahora se ha visto, bueno, la ciencia va evolucionando y va cambiando, y se ha visto que sí, que el colesterol en realidad es necesario, lo que no podemos hacer un consumo excesivo de eso, ¿verdad? Y es cierto que no hay diferencia entre codorniz y gallina. No hay diferencia entre codorniz. No hay diferencia. Es más chiquito. Se come, sí, claro, el tamaño de la cáscara. Mientras uno pesa 15 gramos el huevo de gallina, el de codorniz, no sé cuánto pesa, pero es muy pequeño, ¿no? Nos quedaron los quesos afuera, pero no es la especialidad del agrónomo, aunque hay en el mercado también. Sí, y me gustan mucho, si cuenta. Bueno, puede combinar con un cherry, con una albahaca, se hace una pequeña brocheta y lo lleva a la mesa. Y en las ensaladas, yo le agrego siempre a las ensaladas algún quesito con un gustito portachón y me ha resultado bárbaro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. ¿Qué pasa con las bananas? Las bananas, las bananas, muy ricas en potasio. Potasio. También tienen vitamina C. ¿Son buenas para los calambres? Son buenas para los calambres. No, las bananas, digamos, es una buena fruta. Lo que uno tiene que tratar de comer es variedad. Bien. Tanto en frutas, en verduras, variedad. Banana ecuatoriana, banana brasileña, banana... Por cumplir con América Latina. Ahí está la variedad. Ahí está la... Pero engorda, como dice la gente, la banana, tiene azúcar más que otra. No, si la como en mucha cantidad, por supuesto, digo, pero no es una fruta que haya que sacarla de la dieta. Digo, solamente que esté con una dieta especial. Si no, en una alimentación sana, saludable, la banana va. No dijo nada de que el zapallo engorda la pantorrilla. ¿Eh? No, no dijo nada, la invitada. No debe ser cierto, entonces. Y zapallo. Sí. Toma que el zapallo. La cosa que aprendo contigo. Parece que no es cierto, ¿viste? No, no, no. No era cierto. Y yo que lo tenía creído hasta el día de hoy. Gracias a nuestros invitados. Gracias. A Isabel Aldave, nutricionista, experta y súper cálida a la hora de comunicar. Y al ingeniero agrónomo Pablo Pacheco, que también se manifiesta siempre con esa bonomía a la hora de transferir a nosotros, no solo el conocimiento, sino también el entusiasmo. Muchas gracias. Que forma parte de las cosas que tenemos que servir en la mesa. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. ¿Es cocina mismo o es todo viru, viru? Sí, sí, ya mira, a esta altura, todavía no entramos en invierno, ya tú dices, cazuela de lenteja, puchero, sopa de verduras. Pero se hace solo, soteo. No, quiero, pero no podés hacer muchos en el año, en invierno, a un par. Pero se hace solo, no es que lo hizo usted. No, te creo. A vio la olla. No, aquí no. Nos vamos hasta mañana, amigos. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes. Presentó Nueva Línea de Cuidado Facial, Pamela Grand Ultra Skin. Seguinos en Facebook.